Hay mucha preocupación, Susana. La provincia acaba de lanzar un informe en el cual ve cómo se ha multiplicado el proceso de urbanización a gran escala en toda la provincia de Santa Fe. Es decir, las poblaciones pequeñas o rurales ya van desapareciendo en virtud de las localidades satelitales a las grandes ciudades. Rosario no escapa a ese proceso. Hay un fenómeno de barrios privados en Funes, en Roldán, en distintas localidades que han triplicado su población en los últimos 10 años. Claro, va muy adelante el desarrollo con la llegada de los servicios y ese es el temor que tiene el gobierno de la provincia. Un ejemplo de esto está en este informe de Roberto Paz acerca del crecimiento de población en los barrios privados de Funes. Estamos en la ciudad de Funes. Complejos y barrios privados han crecido notablemente en estos últimos años. Se calcula que dentro de cuatro años se triplica o quizás sea más la cantidad de habitantes que va a tener esta localidad. Nosotros desde que asumimos en 2011 tenemos la premisa de cumplir con todas las ordenanzas y leyes medioambientales. La problemática es más en los barrios abiertos que en los cerrados. En el 9 de diciembre del 2009 se aprobaron más de nueve emprendimientos. Yo ingresaba el 10 de diciembre en la gestión como concejal. Y lamentablemente no se planificó la ciudad. No se pensó en las escuelas. No se pensó en las obras de infraestructuras básicas como es el agua. Estamos hablando del tema de la circulación. ¿Cómo ingresamos y sacamos a la gente de la ciudad? Nosotros decimos que se puede trabajar perfectamente lo público y lo privado. Lo privado quiere ganar dinero y el municipio que quiere realmente una buena calidad de vida para todos los habitantes de Funes. La cantidad de personas que nosotros consideramos que van a venir a vivir a la ciudad son 60.000 en términos de cuatro años. Tenemos de 8 a 10 permisos diarios de construcción. Roberto, si uno pasa por un barrio, pasas a la próxima semana, vas a ver realmente que crecen como hormigas la cantidad de construcciones que hay. Hasta ahora no hemos aprobado ningún proyecto de urbanización en la ciudad en esta gestión. Los que se han presentado se les ha pedido toda la infraestructura correspondiente para ese sector e inclusive para algunos impactos que se generan a partir de esos emprendimientos, como son los impactos viales generalmente que es el más importante, se le pide al emprendedor que genere elementos que hagan que ese impacto sea menor. Hay muchas posibilidades, hay varios emprendimientos que se están presentando, se están ajustando los elementos como para que esos emprendimientos se puedan radicar en la ciudad. Realmente la gente está viviendo en la ciudad, hay muchos emprendimientos para que la gente se quede en la ciudad. Mucha gente de Rosario que no quiere ir más al centro y quiere desarrollar sus actividades en la ciudad de Funes. Así que estamos trabajando para eso.